Osteopatía Les quiero presentar una nueva obra que se llama Osteopatía, basada en la evidencia 2. Esta obra está constituida de tres capítulos. El capítulo 1 trata del aparato locomotor y de los conceptos osteopáticos. El tomo 2 intenta desarrollar nuevos paradigmas sobre la osteopatía visceral y sus resultados. Y el tomo 3, nuevos paradigmas para la osteopatía craneal. Estos tres tomos no tratan de diagnóstico o de técnicas. Aquí encontraréis solamente datos científicos basados en artículos publicados en medicina.